Lo único que le he escuchado es a Roberto Contreras, tres personas que son iguales, son iguales los dos, tanto Roberto como Salvador. A ninguno de los dos el abogado Mario Castro crea que tiene credibilidad porque hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Ayer el mismo Salvador lo estaba desmintiendo de que sí había unas pláticas, pero yo le voy a decir algo, el Partido Liberal de Honduras no se estogan, ni tampoco es un albergue para abrirle las puertas a todo aquel que no ha sido liberal y que se quiera venir a rimar. Yo creo que en nuestro Partido Liberal de Honduras hay hombres y mujeres con capacidad, con honestidad, que puede administrar los destinos de este país y no Salvador Narralas. Yo estoy en contra de eso, de que se busquen fuera de las fronteras a alguien que venga a administrar los 133 años históricos de nuestro glorioso Partido Liberal. Nosotros, como Pacto de Unidad Liberal Pool, ya, le voy a decir, antes del 15 de junio vamos a dar las primicias. ¿Quién va a ser el candidato en nuestro movimiento, en las internas? Un candidato o una fórmula presidencial que está saliendo de las entrañas del pueblo. No impuesto, porque ya no queremos imposiciones. ¿Quieren imponer a Salvador Narralas? Pues que se olviden que el liberalismo los va a apoyar. O sea, demasiado imposición, demasiados engaños, demasiadas falsas expectativas al pueblo hondureño. Ya tenemos 16 años de no estar en el poder por los mismos. Al Partido Liberal necesita cambios generacionales. Nuevas caras queremos en el Partido Liberal. Y si nosotros sacamos un buen candidato, yo le voy a decir, seguro, que así como decían, fuera Jot, también van a decir, urge, fuera Mel y el Familión. ¿Y qué personajes a lo interno del Partido Liberal cree usted que gocen de esa popularidad que tiene el ingeniero Salvador Narralas? Porque fue una parte vital en los últimos tres procesos electorales. Mire, yo no le puedo decir ahorita, en estos momentos, qué personaje. Porque ese personaje lo va a tener Pacto de Unidad Liberal Pool y entonces yo estaría faltando a mi ética profesional. Yo soy el coordinador de Pacto de Unidad Liberal Pool. Hicimos una asamblea en Ciguatepeque el 21 de abril donde comparecieron 14 departamentos, más de 300 personas. y cada departamento presentó un sobre con un nombre qué candidato creían ellos que podía ser el que puede gobernar los destinos del Partido Liberal y los destinos de Honduras. Y en eso estamos, estamos haciendo los vaciados, ya están los cinco primeros lugares, pero tampoco lo vamos a decir hasta que no lo discutamos. La próxima semana y lo vamos a dar en rueda de prensa con unas 500 personas donde el Partido Liberal va a resurgir y ahí va a aparecer esa cara que necesita Honduras y necesita el Partido Liberal. ¿Ese candidato podría ser Eduardo Maldonado? No, no, no. Nosotros no podemos mencionar nombres. Yo pienso que Eduardo Maldonado tiene derecho a competir. Es un liberal, pero en este momento dentro del Pacto de Unidad Liberal Pool no entra Eduardo Maldonado. Podría ser que después de las internas y ganar a él las internas y si no, pues le vamos a pedir a Eduardo Maldonado que se una a nosotros porque yo le aseguro 100% que nuestro candidato o nuestra candidata va a ser un outsider dentro del Partido Liberal de Honduras y Honduras. Bueno, en este tema del ingeniero Salvador narrar la más allá de las conveniencias políticas, el reglamento interno del Partido Liberal lo podría dejar participar o definitivamente no se puede. Mire, el artículo 9 es bien claro y habla de la militancia de mínimo como cuatro años pero ahí escuché a algunos líderes del Partido Liberal que lo han arreglado entre dos o tres cuatro personas que eso es violentar el debido proceso es violentar el debido proceso y así le gusta vivir violentando el Estado de Derecho y eso es lo que Honduras rechaza y lo rechaza la comunidad internacional y si no ve ayer qué es lo que pasó el Fondo Monetario le quitó una prebenda al Ministerio de Salud ¿por qué? porque se violentan siguen violentando lo que es la norma y el Estado de Derecho en Honduras y ahora los del Partido Liberal quieren decir que cuatro personas decidan por lo que ya es un pueblo hondureño dentro del Partido Liberal que son 133 años que merecemos respeto no hay un pueblo hondureño no hay un pueblo hondureño que eran